Hace años nos sacaron la mierda Estaba con esa vez que hay en la mañana Yo iba en el 2003 para sacar a Fujimori ¿Claro? ¿Qué tal Mario? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Hola Leila ¿Un arroz con pollo? Un arroz con pollo Chachito Putaku 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 Ponle la guitarra de piedra La guitarra de piedra ¿Está bien o no? La verdad es que no sabemos cómo votar Oye Tiene que votar sí a Susana Vamos a oscuras A oscuras Si es Ratañá Si es Ratañá